Bienvenidos a Ideas al Aire, el único programa en el que hablamos sobre creatividad, tecnología y descubrimientos personales. Somos una comunidad de creativos activos a quienes nos inspira a saber que podemos hacer una diferencia en nuestro entorno con pequeños cambios positivos. Queremos ayudar a que te reencuentres con la mejor versión de tu ser creativo. Cuando dejas de creer en ti es cuando dejas de crecer y si en esos momentos en vez de reaccionar aprendes a crear activamente es cuando absolutamente todo empieza a cambiar. Soy Tomás Lash, profesional creativo con más de 20 años de experiencia que con muchísimo gusto pongo a tu disposición. ¿Qué te pido a cambio? Que me acompañes en esta aventura, que seas parte de esta tribu de soñadores y que te conviertas en un agente del cambio. Ayúdanos a que en tu entorno haya cada vez menos reactivos y más creativos. Y ahora sí te invito a escuchar Ideas al Aire. Que las ideas nos acompañen. Desde ahorita cuando me presentes, ¿qué pasó papá? Desde ahí vamos a empezar. Muy bien, pues hoy es el turno de Jorge Fernández. ¿Cómo estás Jorge? ¿Qué pasó papá? ¿Todo bien? Un saludo a todos nuestros escuchadores. Queridos alumnos, ¿no? Exacto. Sí, 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 sí. Pues bienvenido al podcast de Ideas al Aire y vamos a hablar de creatividad y de muchas otras cosas. Eso, gracias por la invitación. Muy bien Tomás. ¿Qué? Pues primero que nada que tal vez te presentes, que nos digas quién es Jorge Fernández, a qué te dedicas, qué te apasiona, algún hobby y demás, ya nos seguimos. Perfecto, pues mira, soy músico, compositor, arreglista, productor también. Me gusta mucho el jazz y todas sus vertientes, eso es en lo que en realidad me especializo últimamente y en la improvisación libre también. Entonces, básicamente esa es como la parte musical. También soy profesor de sala de audio, de la Escuela Superior de Música, de la Escuela Tiempo. Entonces, también me gusta mucho la docencia, ¿no? Estás muy ligado a Bellas Artes también, ¿no? Pues ahorita con el INBA de la Escuela Superior de Música, sí. Ahorita todavía estamos ahí dentro de la escuela. Me llamó mucho la atención la palabra que usas en algunas promociones y textos y publicaciones que es que trabajas con jóvenes creativos. Sí. ¿Qué te gusta de los creativos? ¿Por qué te gusta trabajar con creativos? Pues en realidad me gusta trabajar mucho con gente que ve muchas diferentes posibilidades, ¿no? Eso es bien importante para mí, el poder empezar a nutrir la creación de cosas que a veces por prejuicios no se hacen. Y aquí desafortunadamente lo que yo he visto en nuestro país es que justo eso, o sea, la gente se detiene a hacer cosas fenomenales porque alguien les dice que eso no tiene qué o no puede desarrollarse y muchas de esas veces es mentira, ¿no? Y eso me gusta, me gusta mucho trabajar con chavos. Primero porque en realidad llegan sin ese prejuicio, porque no saben qué es o hasta dónde pueden desarrollar las cosas. Entonces exijo, exijo, exijo y empiezan a crear, a crear y eso es algo muy padre. Y a veces es también muy reconfortante cuando el alumno supera al maestro. Eso es. Y nunca sabes. Claro, y de eso se trata, ¿no? O sea, en mi caso particular justo siempre, siempre voy sobre eso, que el alumno siempre supera al maestro en todo, en todo, en todo. ¿Por qué? Porque así estamos generando cosas que nunca antes se habían generado, ¿no? Te pasa también que a veces, digo, lo he mencionado en otros podcasts, pero parte de la razón por la que yo doy clases es porque aprendo mucho de los alumnos. Todo el tiempo. Y tienes chance de tener 10, 15, 20 alumnos en un grupo, entonces las posibilidades se multiplican. Sí, o sea, es exponencial, ¿no? Y es como un proceso recíproco de dar y recibir. Todo el tiempo, sí. Y también hay alumnos que tal vez no le sacan tanto jugo, no es el momento o nosotros prejuzgamos algunas cosas. Puede ser, o también ayer justo me hacían una pregunta de una sugerencia en específico para la forma de aprendizaje de un alumno, ¿no? Y entonces empezamos justo a entablar conversación con respecto a eso y me doy cuenta que en realidad él fue educado de esa manera todo el tiempo. Por eso no tiene otra forma de aprendizaje. ¿Qué te decían? ¿Se crean un estilo de aprendizaje en particular? En realidad me estaba pidiendo algo que sí funciona, ¿no? Que es, estamos platicando de un estilo y poner la rola, ¿no? Entonces él me decía, si pudiéramos poner la rola al principio, yo ya conecto perfecto, ¿no? Y le digo, pues sí, pero también lo hacemos al revés, ¿no? O sea, hablamos, platicamos y escuchamos no nada más una rola, sino otras rolas. Pero esa forma de ver las cosas significa que ya es algo programado, ¿no? ¿Y por qué? Porque tú lo estás pidiendo y no te estás adaptando. Gran parte de estos procesos creativos es la adaptación a lo que esté pasando en el momento, ¿no? Y ahí justo la forma en la cual este chavo estaba refiriéndose a su petición, me doy cuenta perfecto que lo aprendió así y solo tiene esa forma. Claro. Entonces la otra forma es empezar a ayudarle a abrir a otras posibilidades, ¿no? A la adaptación de cosas, porque todos somos bien distintos, ¿no? Esa es una clase, pero en la chamba, si tú le dices a tu jefe eso, adiós, te va a dar una patada, ¿no? Exacto, justo. Y parte del desarrollo creativo es eso, adaptación a lo que está pasando en el momento real, así tal cual. Te voy a lanzar la pregunta de una vez, ¿para ti qué significa creatividad? Creatividad, bueno, tiene muchos significados en mi vida la palabra creatividad, pero esencialmente para mí es el desarrollo de algo, ¿no? O sea, ser creativo es agarrar una idea y empezar poco a poco a ir buscando todas las posibilidades, todas las posibilidades de eso. Y es un proceso que te lleva un poco de tiempo entender de lo que se trata y también de tu prejuicio, quitarte el prejuicio, ¿no? O sea, es quitar todo prejuicio y empezar a buscar todas las diferentes posibilidades. ¿Se puede decir que es suspender el juicio temporalmente o no tanto? Sí, 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 o sea, todo el tiempo, todo el tiempo hay que quitarse ese juicio que ya tienes, ¿no? Todo el tiempo, porque si no, no te permite ir a otros lados, que esos otros lados son en realidad lo que te produce la sorpresa, la pasión, la admiración, el estar ligado a algo, ¿no? Muchos dicen también que la curiosidad y que no sé qué tanta cosa, ¿no? En este caso, de lo que te quería preguntar, hay mucha gente que se dedica al jazz, a mí lo que me sorprende de alguien que toca jazz como tú, es que dices que es improvisado y a la vez hay tanta técnica y la técnica es tan depurada que lo hacen ver tan fácil. Claro. Y no es así, o sea, hay una disciplina muy rigurosa que hay que aplicarle a un proceso a aprender un instrumento para que después parezca que es tan fácil. ¿Cómo ha sido tu proceso en el desarrollo de estas dos cosas, no? Tanto la disciplina, la práctica, la técnica y a la vez la posibilidad de fluir con lo que estás escuchando de otros músicos. Pues mira, esa pregunta es muy interesante y nunca me la habían hecho y justo es de lo que baso todo lo que he desarrollado hasta este día de hoy. La disciplina me la dieron mis papás y la escuela, ¿no? La escuela donde empecé yo desde primaria, secundaria. Después de ahí entré a la escuela superior de música y hubo una maestra que hizo un comentario que me cambió la vida completamente, ¿no? Me dijo, la música es para la gente, cuando estés actuando para la gente es así nací. O sea, no tengo ningún problema, miren, esto es bien sencillo. Así soy yo, yo nací así de esta manera, aunque sepamos que no es cierto. ¿No? Entonces tiene que ver con eso. Esa es la pregunta que me dices con respecto a el por qué parece tan fácil. Es porque tienes que alcanzar esa habilidad, ¿no? De transmitir algo muy complicado de una manera muy sencilla. Todo el tiempo de estudio, los años de estudio, las horas que todavía paso sobre el desarrollo de mi instrumento o de mi composición o de mi arreglo, no se tienen que ver reflejadas al público. El público no le interesa eso, el público va a escuchar lo que tú le estás transmitiendo a partir de una obra, un arreglo, un solo, etcétera. Entonces ahí justo empieza el proceso de intercomunicación, ¿no? Tú hablas y ellos responden y se crea una sinergia bastante, bastante compleja y muy bien aceptada en la mayoría de los casos, ¿no? Cuando se dan cuenta que el trabajo está bien hecho, tú transmites lo que quieres decir. Cuando no hay esa transmisión significa que te faltan muchas cosas y eso lo he aprendido con el paso del tiempo, ¿no? O sea, yo no nací así en realidad, sino son años de estudio, de dedicación, trabajo, búsqueda. También tienes que buscar, ¿no? O sea, la música son intenciones. Si tú no tienes la intención de algo con respecto a lo que quieres decir, no vas a decir nunca nada. O sea, se va a quedar ahí, ese momento duró, no sé, un solo de batería. Dura un minuto y quien le gustó, le gustó y quien no, no. Bueno, X, o sea, es tan, tan subjetiva la forma de apreciar algo. Claro. ¿No? Que tú tienes que buscar eso. O sea, tú tienes que, si tú quieres que la gente entienda lo que estás diciendo, hacer eso. Además es un lenguaje intuitivo que trasciende idiomas. Exacto. Puedes conectar con la gente a un nivel mucho más profundo. Sí. Y no estás hablando en un idioma en particular. Es... No. Mucho más intuitivo. Exactamente. Y es justo la recepción de lo que te hace sentir, quien lo está expresando, ¿no? Entonces, eso también, también se busca, ¿no? O sea, dentro de tu desarrollo del estudio, de tu instrumento, de tus piezas, etcétera, sí buscas primero que te llegue a ti y que tú estés consciente de eso. O sea, que te digas, sí me gustó esta pieza, sí me gustó este solo, me gusta la búsqueda dentro del solo de esta pieza, etcétera. O sea, sí es intencional, no es así de los dioses me están iluminando. Tuviste una inspiración divina. No. No, no, no. Sí hay mucho sudor trabajo y... Exacto. Es que justo es eso. En cualquier profesión, para cualquier persona que busca algo, lleva mucho tiempo, ¿no? Mucho, mucho tiempo de desarrollo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Digo, hay músicos como tú que considero auténticos en el aspecto de que, como baterista, puedes hacerte a un lado y no tienes que ser el protagonista. Sabes cuándo ser protagonista en un momentito de una rola y después hacerte a un lado. Complementas, matizas, no eres tan impulsivo. Y hay otros músicos que quieren ser siempre el protagonista. Nos ha pasado a todos, ¿no? Yo toco guitarra y cuando tocaba en mi bandita de rock era, tú súbele al volumen, rasgále a lo más fuerte, nunca matizas y no te das cuenta de todas las implicaciones que tienes. ¿Cómo llegaste a tener esa disciplina, si lo queremos llamar así, o esa visión de ser el baterista, que es uno de los elementos más importantes del grupo, y sin embargo no tienes que ser el protagonista? Grabándome. Grabándome, al momento, justo lo estás comentando así tal cual, tú no te das cuenta de cómo tocas hasta que te empiezas a grabar. Cuando yo empecé a grabarme, tanto en estudio, o sea, mis sesiones de estudio, como mis sesiones en vivo con la gente con la que estaba trabajando en ese momento, hasta ese momento me di cuenta lo feo, lo protagonista que era, mi ego a todo, a todo su máximo, y entonces a partir de ahí pasa lo que estás comentando ahorita. Te agradezco mucho que consideres todo lo que dijiste con respecto a mi forma de tocar, y es justo eso, la forma en la cual yo me empecé a escuchar, que no me empezó a gustar, que hizo que cambiara mi forma. Cuando se trata de acompañar a alguien, trato de acompañar a alguien, de hacer una base. Cuando se trata de hacer un solo, desarrollo mi solo. O de acentuar ciertos puntos, lo puedas hacer. Exactamente, sí, son justo intenciones que funcionan en la música, ¿no? Y que también tienes que tener en cuenta que hacer música es convivencia con los demás músicos. No tienes por qué pretender ser mejor que el otro, ¿no? Tienes que hacer que funciones con el otro. Pero muchas veces, supongo que si te contratan para una sesión o algo, tú estás en el escenario, tienes a alguien protagonista, no puedes competir contra esa persona. No, por supuesto que no. Porque si no, ya no te vuelven a contratar. Y a la vez no puedes quedarte simplemente haciendo cualquier cosa, tiene que ser adecuado a lo que estás trabajando. Exactamente, es justo eso, es adecuarte a las situaciones, ¿no? O sea, si ves que, no sé, hay un cantante que canta increíblemente bien, que te pide que estés reaccionando junto con él, lo haces y eso es lo más divertido, ¿no? Hay un cantante que solo te contrata para que hagas una base, pero bien sólida, que tenga mucho swing. Lo haces, porque para eso te están contratando. Entonces, también tienes que saber, y yo lo que hago es pregunto, ¿qué onda? ¿Quieres base? ¿Quieres interacción? O sea, tú dime qué es lo que quieres para estar como claros en la cuestión de la música que tú quieres desarrollar, ¿no? Ajá, tanto el estilo y lo que quieres comunicar. Exactamente, ¿por qué? Porque hay muchas personas que no lo ven de esa manera, ¿no? Entonces, sí está padre y sí es bien, 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 bien interesante justo el estar donde tienes que estar y hacer lo que tienes que hacer. ¿Cómo fue tu desarrollo a nivel de familia? No sé, me imagino al chavito que llega con tus papás y es que quiero ser baterista, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo te trataron? ¿Te incentivaron ese sueño? ¿Te exigieron ciertas cosas? Mira, mis papás siempre me exigieron buenas calificaciones en la escuela, ¿no? Desde chavito, chavito, chavito. La escuela me proporcionó mi primer educación musical que fue tocar guitarra, estaba en la estudiantina desde los ocho años, ya sabes, ¿no? Pero me empezó a jalar, a jalar, a jalar. Ya a los trece años empecé a tocar la batería, gracias a un amigo que se llama Luis Monroy, él era el encargado, era un chavo, empezó a dar clase en esa escuela a los que dieciocho, diecinueve años, o sea, estaba chavito. Y tenía esas ganas, alegría de hacer música con alguien más. Exactamente, y con chavitos mucho más chavos que él, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezo a tocar la batería, empiezo igual a tocar la batería con ellos y de repente llega ya la decisión de, pues, ¿qué quieres hacer de tu vida, no? Que es saliendo de la prepa, ¿no? Ahora sí que cuando seas grande, ¿qué quieres hacer? Exactamente, y yo ya no salía del cuarto donde estaba la batería ahí en la escuela y empecé como a darme cuenta que eso me llenaba mucho, que me tranquilizaba mucho, me ayudaba mucho para la adolescencia, pasar la adolescencia, etcétera. Y entonces decidí eso, ¿no? Decidí dedicarme cien por ciento a la música y al estudio de la misma. Mi papá me dijo, sí, lo que tú quieras, o sea, en realidad vas por lo que tú quieras porque iba a estudiar una ingeniería en sistemas, pero afortunadamente para mí encontré la música y me desarrollé de otra forma. Mi mamá tuvo sus dudas. Dudas y preocupaciones. Exactamente, con respecto a eso. Cualquier mamá que está preocupada y interesada por el desarrollo de sus hijos. Exactamente. Exactamente, es justo eso y me ayudó mucho porque en realidad si mi mamá no hubiera puesto esa resistencia al inicio, es muy probable que igual yo hubiera dicho, no importa, pues igual puedo estudiar música y si no me gusta puedo hacer otra cosa, pero no, me ayudó mucho a centrarme, a concentrarme en que realmente quería ser músico y sí, o sea, sí funcionó, sí funcionó que tuviera esas dos formas, esos dos puntos de vista completo, a partir de ahí trato siempre de pensar todas las posibilidades de las cosas dentro de mis desarrollos creativos. Y dentro de todas las limitaciones que tenemos o las mismas restricciones que hay en el medio, en el ambiente en el que estamos desarrollando. Sí, ahora el ambiente sí influye y cuando estás dentro de un ambiente, sí me adapto al ambiente, pero ya en mi desarrollo personal ya no, o sea, ya no pienso en que esto está bien y esto está mal. Sí, estoy pensando en desarrollar lo que estoy haciendo en ese momento y sí me gusta, qué bueno, si no me gusta también porque aprendes, ¿no? Aprendes más de lo que no te gusta a de lo que te gusta. Sí, o a veces lo que no te gusta es un reflejo de lo mismo que nos, o sea, es como un espejo de nosotros mismos y no nos damos cuenta. Exacto y eso está muy bien, o sea, eso está muy bien. Afortunadamente ahorita ya podemos grabarnos en cualquier lugar, en cualquier momento y ahí te das cuenta de muchas cosas, ¿no? ¿Cómo fue que te interesaste en dar clases o en, de alguna manera, compartir lo que sabías? Porque fue un crecimiento de muchos años, supongo, ¿no? O sea, quería preguntarte eso y ¿cómo fue que llegaste al jazz? O sea, tuviste que pasar por, supongo, que muchos otros estilos. Claro. Hasta que tal vez llegaste a decir, el jazz es lo mío, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo fue que llegaste a hacer eso mismo con la docencia? Mi papá es contador y administrador de empresas y desde chavito igual empezamos como, él me dijo, no, pues vámonos a la oficina y ahí me ayudas con los papeles y empecé a hacer contabilidad y padre, ¿no? O sea, era también como esa otra parte de convivencia con mi papá y después de ahí él daba clases, entonces pues preparaba sus clases también. Aparte de su trabajo de oficina, le gustaba la docencia, entonces me gustaba mucho porque se prende mucho mi papá en la docencia y tiene ese también don de comunicar y conectarse con los chavos, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención, con esta onda de la música, pues yo tenía que trabajar y generar, ¿no? Empecé a tocar de todo, de todo, lógicamente empecé con el rock. O menos reggaeton. Exacto. No se había inventado reggaeton. Ya no llegué, sí, ya no llegué a tocar reggaeton. Es mi afortunado. Sí, de hecho sí, lo agradezco, lo agradezco ahorita, pero empecé a tocar de todo, bandas de rock desde los 14, 15 años, ya a los 16, 17 años andábamos de tour por Puebla, Tlaxcala, Querétaro, o sea, era una banda que sonaba bien, éramos todos chavos de la misma edad, nos conocimos algunos en la escuela. ¿Cómo se llamaba la banda? Se llamaba Fugata y de hecho… Supongo que tocaste en muchas bandas, ¿no? A veces los artistas comparten… Sí, pero en realidad no me gustaba tanto porque sí generábamos trabajo, entonces no tenía, aparte de que tenía que estudiar, no tenía mucho tiempo de andar cotorreando. Hueceando. Sí, hueceando sí, pero no con diferentes bandas. Claro. O sea, ¿por qué? Porque sí me quitaba tiempo de estudio, entonces yo el trabajo lo tomaba tal cual como es un ingreso, ¿no? Y entonces decía, me alcanza perfecto para esto, con esto que estamos generando, ya no necesito más, ¿por qué? Porque necesito estudiar, necesito desarrollarme y también empecé a dar clases. Entonces, yo vengo de Coacalco, en el Estado de México, y ahí hay muy poca oferta musical. Entonces, yo empecé primero a estudiar en academias, así patito, y luego ya empecé a… hice examen a la Escuela Super de Música, me quedé en el área clásica, estudié el ciclo medio en el área clásica, lo que me permitía también, pues, otra forma de ver también ya el instrumento. Claro. ¿No? Entonces empecé a tocar de todo, salsa, cumbia, bachata, o sea, cosas que se tocan en las fiestas, generaba ese ingreso, tenía la otra banda de rock, y así empecé justo a darme cuenta que sí podía vivir de la música, ¿por qué? Porque la frase de todo mundo, mis tíos, bla, 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 te vas a morir de hambre, no desperdicies tu cerebro, no sé qué. Exactamente. O sea, esos prejuicios, justamente. Exactamente, es prejuicio porque ninguno de ellos se dedicó a lo que hago yo. ¿No pasa a veces que también es un poco de envidia? O sea, no sé si sea el caso, pero digo, hay futbolistas famosos que les va muy bien, hay músicos que les va súper bien, pero a ti no te puede ir bien porque eres mi hijo, porque eres mi familiar, o lo que sea, porque te quiero, te digo que no, que no vas a tener éxito. Pues sí, fíjate que estás tocando ese punto justo muy claro, sí, sí. O el miedo al éxito de qué tal si sí funciona, entonces qué voy a hacer yo con todos mis prejuicios al respecto de tener éxito. Justo eso que estás ahorita aquí planteando, yo considero que es el gran problema de nuestra sociedad ahorita, ¿no? El que tu hijo o tu familiar sobresalga en algo y no tengas la madurez para entender el por qué pasan esas cosas. Vivo implícito, tal vez va que te opaque o que le vaya bien y entonces yo soy, no necesariamente un loser, pero tanto esfuerzo metido en algo para que este escuincle de la nada le vaya bien. Sí. O sea, si es un poquito ese miedo y a la vez es cuidarte y también estadísticamente sabemos que esos impulsos hay que irlos frenando en la juventud. Justo, ¿por qué? Porque no estás educado a eso, ¿no? Porque aparte regularmente la gente arriba de los 40, 50 años agarró un trabajo para poder sobrevivir, no un trabajo que te apasione, que vivas en el trabajo y del trabajo. Y a muchos de ellos les va bien económicamente y, por ejemplo, lo tenga que decir así, son miserables. Sí, como personas en su vida, claro, por supuesto. Y tal vez ya no están con esa mentalidad juvenil o joven de querer cambiar las cosas, ya no tienen esa energía. Sí, ¿no? Y aparte obligan a sus hijos a estudiar lo que ellos quieren porque en realidad tienen que seguir con su legado, ¿no? Y ese tipo de cosas, desde ahí empieza justamente la restricción, ¿no? La represión de permitir creatividad dentro de las personas. Porque cuando tú obligas a alguien a hacer algo en específico y es que tú tienes que hacer esto, adiós. La persona se desmotiva, ya no piensa en otra cosa más que ir a la escuela, medio pasar las materias. Y podría ser alguien muy talentoso en eso y sin embargo falta el componente de motivación. Exactamente. Y por otro lado tienes gente, digo, chavos, tú y yo lo fuimos, ¿no? Muy impulsivos, a veces rebeldes. Sí. En mi caso, con mi mamá también fue un poco jugar diplomáticamente con esas expectativas, ¿no? Pero también al mismo tiempo era la rebeldía decir es que creo en este sueño y lo voy a perseguir. Claro. Y muchas cosas que emprendimos no nos resultaron otras así. Es que es parte de la vida. Y a veces es demostrarte a ti mismo qué quieres hacer. Sí. Y también caerte y rasparte y de repente volvete a levantar. Sí, es que si no lo haces no aprendes absolutamente nada en la vida. O sea, el que vayas a una escuela y te aprendas de memoria las materias, eso no significa absolutamente nada, ¿no? Justo tienes que vivir para crecer como persona. Entonces, si no lo vives, no pasa absolutamente nada ni va a pasar nada alrededor de ti, ¿no? Entonces, sí, es bien complicado. Es paradójico, ¿no? Yo siempre digo que la creatividad es un laberinto de paradojas muy padres y a la vez esas paradojas hacen que a veces cosas incoherentes y desconectadas tengan sentido cuando las juntas. Claro, claro. Y eso siempre, o sea, es bienvenido, ¿no? Todo el tiempo ese tipo de cosas siempre son bienvenidas porque, en mi caso, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, es que yo no puedo, yo no puedo ser creativo, yo, a mí sí me gusta estar como muy cuadrado. No se trata de que dejes de ser cuadrado. También son prejuicios. Exactamente, son prejuicios. O sea, mi esposa es contadora, mi papá es contador. Sí. Y muchas veces, desde el punto de vista de un creativo, parece que un contador es cuadrado. ¿Por qué tiene que serlo? Sí, ¿no? Un contador puede crear reglas, puede crear procedimientos, puede crear un montón de cosas. Sí. Y es un prejuicio del lado de él que nos considera o nos consideramos creativos de, ah, es que él es cuadrado, ¿no? Exacto. Y ellos dicen que nosotros somos despistados o como le quieras llamar, ¿no? Sí. Sin embargo, son posturas, puntos de vista diferentes. Pero justo lo estás comentando. Que se complementan. Justo lo estás comentando así, tal cual y tan claro. En cualquier profesión, justo hay un proceso creativo todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. El problema está en que tú no lo desarrollas. Porque no te has dado cuenta que lo puedes desarrollar porque hay algo que a mí me pasó. Al principio nadie me dijo todo lo que podía hacer y cuando empecé a estudiar, cuando empecé a encontrarme con gente que me decía, no, mire, ¿y qué tal si pruebas con esto? Y te empiezan a incentivar en el desarrollo creativo. Entonces te das cuenta que es infinito. Hay miles de posibilidades de creación y de no creación también, ¿no? También es muy riesgoso, muy peligroso tal vez compararnos con otros, ¿no? Porque clásico que te comparas con tus grandes ídolos creativos y de aquí a que llegues a ese nivel va a llevar un tiempo. Y digo, me refiero a veces porque está la queja general en nuestra generación hacia los millennials, ¿no? De que si se desaniman muy rápido, etcétera. Y yo en esa generación veo algo fabuloso que es esas ganas de creerse cosas más ambiciosas que nosotros. Sí, sí, y con un menor esfuerzo, ¿no? Exacto, con un menor esfuerzo y tal vez nosotros fuimos esos jóvenes hace muchos años. Y ahora ya sonamos así de los viejitos que no entendemos a esta generación o lo que sea. Pero es increíblemente motivante para mí y tal vez para ti también ver esta nueva generación que quieren cuestionar cosas de manera diferente. Sí. Y a la vez tal vez nos desespera un poco que no haya esa disciplina. Está bien. Sí, pero mira, justo, no hay esa disciplina, pero hay personas que cuando cuestionan y sí la tienen empiezan a hacer cosas increíbles. Entonces eso también es padre, eso también es muy rescatable. Ahora, yo creo que en realidad sí la actitud de preguntar, preguntar, preguntar llega un momento en donde ya las preguntas sí ya se vuelven completamente fuera dentro de mi propia forma de pensar. Sí, preguntar por deporte. Ajá, exactamente, o sea, es como hacer una lista y no, hoy voy a hacer, porque de hecho hay un alumno que pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. Creo que ya sé quién le manda un saludo. Pregunta, 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 pero justo, o sea, sabe las respuestas, ¿no? O sea, cuando empecé a... Son preguntas retóricas. Exactamente, cuando le empecé a preguntar, a ver, y respóndete tú, y empezó a sacar justamente esas respuestas. Entonces dije, ok, más bien pienso que él está tratando de hacer pensar a sus compañeros. O tal vez el proceso de hacer preguntas es su manera de externar, por un lado socialmente y validar si su idea es correcta. Ajá. Y por otro lado también encontrar una respuesta y verbalizarla. Sí, claro. También, digo, a mí me ha pasado que mencionas algo en clase y tienes alumnos que según esto agarraron la onda y no dicen nada. Y tienes al alumno que tres segundos después te vuelve a decir exactamente lo que dijiste. Como si lo hubiera descubierto en ese momento. Y entonces si lo regañan, tampoco es lo correcto. No, porque ya lo entendió. Pero lo acaba de entender nada más que le lleva un poco más de tiempo. Sí. Lo tiene que validar socialmente. Y hay otros, digo, si nos vamos al perfil de los ingenieros, pues es un perfil mucho de trabajar con la lógica. Sí. Y si te vas con alguien muy intuitivo, tal vez no justifica sus decisiones con lógica porque son decisiones, no sé si llamarles viscerales, gut feeling, ¿no? Exacto. En inglés. Y también funciona. La cosa es equilibrarla. Sí, justo. Ese es el balance de todo. Es lo que te lleva justo a entender que tienes que no comparar, pero sí tener una balanza en donde decir la lógica, lo intuitivo, hacia dónde vas, qué es lo que quieres, es el por qué esto lo tomas más visceral y esto lo piensas más. Sí, digo, concuerdo con eso. Una de las cosas que me gusta del podcast es que de repente entrevisto a supermasters como tú. Sí, la verdad es que sí te considero un Monster Drummer. Y a la vez, a veces entrevisto a mis alumnos que están en el mismo camino y las inquietudes son exactamente las mismas. Claro. También como docente es muy padre, muy reconfortante poder tenderle la mano a alguien y mostrarles que estamos en el mismo camino. Tal vez en niveles diferentes, pero estamos en la misma búsqueda. Es que creo que el ser docente es búsqueda de aprendizaje y crecimiento personal también, ¿no? Como bien lo comentaste hace rato, yo también aprendo todo el tiempo de ellos. Todo el tiempo. Clase de batería empecé a dar a los 17 años y ahí es donde empecé a darme cuenta que no sabía absolutamente nada, ¿no? O sea, el transmitir una idea que según tú dominas y no, no es así. O sea, el mensaje que no le llega al alumno es buscar, o sea, muchas, muchas posibilidades para hacer que el alumno entienda de lo que se trata la onda, ¿no? Y eso a mí me ha ayudado mucho, mucho, mucho. Repito, ¿por qué? Porque en realidad te forzas a tener posibilidades, ¿no? No una, dos, sino tres, cuatro, cinco. ¿Para qué? Para que eso que estás buscando se transmita, ¿no? La docencia es eso. Tienes que saber cómo transmitir las cosas. Que le llegue a cualquier forma de pensamiento, ¿no? Y hay que tener mucha paciencia en explicar las cosas de manera muy desmenuzada. Exacto. Digo, me ha pasado y seguramente también a ti que tienes este momento de inspiración y tienes un gran descubrimiento. Y luego, ¿cómo lo aterrizas? O sea, ya lo entendiste conceptualmente, intuitivamente. Y luego, ¿cómo lo transmites a alguien que no se dio cuenta de este gran descubrimiento? Sí. No sé, ¿qué has descubierto tú que puedas decir? Esto lo descubrí yo, aunque todo el resto del mundo ya lo supiera, pero tú lo descubriste. Uh, a ver. A mí me pasó cuando descubrí el acorde de la mayor, la guitarra, y de repente moví un dedo y se convirtió en otro acorde y no sabía ni qué era, ¿no? Claro. Pero yo podía estar en flow así horas tocando el mismo acorde. Y estabas. Y era increíble porque acababa de descubrir algo que todo el mundo que se dedica a la música, ay, no sé, es un la, ¿no? Sí. Pero para mí fue esa experiencia increíble. Pues el hacer ruidos con los platos de la batería, eso también para mí causó, ¿por qué? Porque estaba acostumbrado a escuchar la batería rítmica durante toda la música que desarrollé. Al momento de profundizar sobre el desarrollo de la improvisación libre o improvisación tímbrica, empecé a clavarme muy cañón en los platillos y eso fue algo así. Ya mucha gente lo había desarrollado antes, pero yo nunca lo había visto, ¿no? Y eso fue, o sea, cambió. Sí, o sea, fue tal cual juguetes nuevos para el adulto, ¿no? Y fue increíble, o sea, realmente sí es, sí entiendo perfecto la sensación que te provocó el mover un dedo en la... O el clásico que te compras un procesador, ¿no? Y a todo le quieres poner el mismo efecto, delay, reverse, etcétera. Y al principio eres muy impulsivo y cuando logras bajar esos impulsos es cuando empiezas a transmitir más. No sé si has visto un video de Ben Sander en TED. Ben Sander es el director de muchas orquestas, entre ellas la Filarmónica de Londres. Sí, 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 sí. Sí, pero ¿qué video de ese? Un video de ese, bueno, más o menos habla de justamente cómo tocar una pieza musical, por ejemplo, al primer año que estás tocando, todas las notas las acentuas. Conforme vas avanzando vas acentuando cada segunda o cada cuarta nota de una frase y al final ya nada más vas poniendo ciertos acentos en los lugares correctos. Y él le llama esto, pues, tocar con una nalga básicamente, ¿no? Porque te inclinas hacia un lado. Es muy chistoso el video, les recomiendo que lo vean. Ok, lo voy a ver porque no lo he visto ese. Y justamente su reflexión es esa, cuando eres chavo tienes tantos impulsos que se te nota. Cuando logras controlar esos impulsos, tu forma de expresarte es mucho más natural. Claro. Sabes cuándo no y cuándo sí acentuar ciertas cosas. Justo, eso es, pero nadie te lo explica, ¿no? O sea, nadie, nadie, nadie te dice que eso es lo que tienes que hacer o que eso va a pasar. Si sigues desarrollándote. Y ese es un problema que yo encuentro. ¿Por qué? Porque hay mucha gente muy talentosa que si no encuentra una guía, nunca va a poder darse cuenta de todo el potencial que tiene. Y eso siento que es un problema desde la educación primaria, ¿no? O sea, desde la primaria no hay un incentivo a ser creativo. Hay un incentivo a ser reprimido todo el tiempo. Sí, o muchas veces nuestro rol como docentes es tal vez extender una mano y decir, creo en ti. Sí, completamente. Independientemente de que seas bueno o malo en lo que haces, creo en esa idea, creo en esa posibilidad. Y eso hace un gran cambio. Sobre todo en esta persona, ¿no? O sea, de ser un frustrado a ser alguien contento, alegre que está desarrollando. Este bien estéticamente o no, vaya, puede estar generalmente o en una generalidad bien o mal, pero esta persona está contenta, ¿no? Y eso es lo, siento que es lo más importante ahora, ¿no? Que estés satisfecho con lo que estás desarrollando. ¿Por qué? Porque, quién sabe, tal vez algún día realmente vayas a descubrir algo increíble, ¿no? Increíble y que funcione. Trascendental. Trascendental mundialmente. Exacto. Y es porque alguien te dijo, creo en ti. Y hoy en día con la tecnología puedes encontrar tu nicho de mercado donde sea. Sí, o sea, en realidad yo ya he dejado de tocar en lugares pequeños. ¿Por qué? Porque desarrollo otras cosas. O sea, estoy clavado más en la búsqueda e investigación de otro tipo de cosas con respecto a la música que desarrollo, a mí, a mi búsqueda personal. Pero eso no significa que no esté activo desarrollando la música, ¿no? Pero es más selectivo. Exactamente. Ya no hago todo lo que hacía antes. Antes tocaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ahora ya no siento esa necesidad. Por lo mismo que estás diciendo, ¿no? Porque llegó un momento en donde ese adolescente que tocaba puros tamborazos se cansó de eso al momento de darse cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? Sí, o tal vez al principio le dices sí a todo porque son oportunidades y ahora eres más selectivo para que esas oportunidades rindan más en tu crecimiento. Ya no tienes tiempo tampoco, ¿no? El mismo tiempo de antes, pues. Y luego también a veces comparo el aprender un idioma con aprender un instrumento. Cuando empiezas a aprender cualquier cosa, al principio parece que avanzas muy rápido. La curva de aprendizaje es muy inclinada hacia arriba. Sí. Y tal vez, por decir algo, después de un año, para que vuelvas a sentir ese crecimiento tienen que pasar dos o tres o cuatro años, ¿no? Sí. ¿Cómo has lidiado con momentos temporales de frustración o de retos, incluso cuestionamientos de... Pues pueden ser desde las depresiones que luego nos dan a los creativos hasta volver a validar tu sentido de objetivos en la vida. Mira, esa es una muy buena pregunta. Fui a un curso a Nueva York en el 2007 y me encontré a un gran baterista que se llama Tom Rainey. ¿A poco? Sí. Y él me dijo, en una clase que tuve ahí dentro del curso que fui a tomar, primero me felicitó, ¿no? Porque él me dijo, ah, tú eres el único de los que ha pasado ahorita que sabe tocar un blues. Wow. Y entonces me quedé así de, órale, qué padre, ¿no? Yo iba muy deprimido en esa época, o sea, en esa época yo estaba muy clavado en el desarrollo de mi música, ya no quería tocar lo que estaba tocando, yo quería como apostarle más a mi proyecto, etcétera, etcétera. Te confrontaste con muchos rechazos, que es lo natural que suceda. Sí, todo el tiempo, ¿no? No me programaban en los lugares donde me gustaría tocar, que porque estaba muy chavo, que no... O sea, miles de pretextos, o sea, no había esa forma de yo desarrollo de ahí. Y entonces tuve esta fortuna de ir a Nueva York, me compré mi boleto, pagué el curso, llegué, llegué a esta clase maravillosa con Tom Rainey y le pregunto lo que me dijiste ahorita, ¿qué haces con la depresión, Tom? Y él me dice, ¿a qué te refieres con la depresión? Y le digo, mira, cuando toco, o sea, siento que no estoy tocando bien y a veces me equivoco y entonces me clavo y te dice, y te dura tres o cuatro o cinco días y entonces ya no te levantas, no quieres estudiar, exactamente. ¿Cómo sabes? Sí, exactamente, ¿no? Y me dijo, cuando yo me di cuenta de lo que me estás preguntando, yo lo único que hacía es que, o sea, empecé a darme cuenta que a nadie le importaba, o sea, a nadie le importaba que yo haya tocado un compás mal, que yo haya tocado tres notas mal, que yo haya tocado fuera de tiempo. No lo saques de dimensión. Exactamente, no, 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 justo, no viajes en algo que no tienes que estar viajando ni perdiendo el tiempo, analízalo, analiza lo que pasó, el por qué pasó, el cómo pasó, apréndelo, vete a tu instrumento, limpia eso que no te gustó y adelante. Move on, ¿no? Exactamente, y eso lo haces en media hora. A partir de ese consejo, mis depresiones duran una hora, tal vez, y ya no llego a ese momento de depresión, ¿no? O sea, ya no es como antes, justo de, ah, me siento muy mal y es que no sé. Sí, que finalmente, digo, podemos hablar de depresión o podemos hablar de cuestionamientos incluso de autoestima propia, que básicamente es eso. y sobredimensionamos las cosas, las comparamos con algo que no tiene nada que ver con la realidad y perdemos totalmente la proporción de expectativa de realidad. Exactamente, eso es justo, y no hay que perderlo. No hay que perderlo, hay que tener a alguien que te vuelva a poner en el camino. Sí, ahora, si tú ya entendiste de lo que se trata, hazlo. O sea, ya sabes que, o sea, el deprimirte no te va a llevar a ningún lado. Y justo a partir de que no permito ya deprimirme, ¿no? Porque eso es una elección. O sea, el que tú te deprimas es una elección personal. Y yo lo entendí de esa manera ahí, ¿no? Entonces, cuando tengo ese tipo de pensamientos, agarro mis audífonos, mis tenis para correr y me salgo a correr un rato. Me ayuda, me energiza y vámonos de regreso a estudiar. Literalmente te mueves, ¿no? Exactamente, te mueves. Te pones en movimiento. Sí, justo, eso es lo que hago, ¿no? Incluso si llego de dar clase y son mis horas de estudio destinadas al estudio, llego, me siento aquí en la batería y te empiezo a tocar lo que sea, ¿no? Empiezo a sacar todo el día o la semana o, no sé, lo que tenga en ese momento de carga, ¿no? Me relajo media hora y a estudiar. Claro. Y entonces ya no hay ese proceso de el permitirte que te deprimas. Que te paralice una situación de esas. Exactamente, ¿por qué? Porque en realidad también te das cuenta que no vale, o sea, repito, sí, a nadie le importa. Y eso es lo que más le aprendí a Tom Rainey, ¿no? A nadie le importa. Tú los ves a los dos días y nadie te va a decir, oye, estuviste bien mal y no sé qué y no sé cuánto. Luego también pasa, hace tiempo platiqué con Julian Woodside, a quien admiro mucho, él es un escritor y vaya, súper prolífico. Y hablábamos un poco de los cumplidos y quería preguntarte, ¿qué pasa como músico? Estás en el escenario, tocas, te bajas del escenario. Y como creativos a veces nos pasa que cuando alguien llega y te dice, oye, tocaron increíble. Nuestra primera reacción cuando eres muy chavo es, ¿de veras? ¿No oíste que nos equivocamos? ¿No oíste que nos salimos del ritmo, que el bajista estaba desafinado? Ese instinto, ¿cómo lo has superado? Porque al principio es normal que sea y de repente te conviertes en alguien con una postura que puede ser un simple gracias, qué bueno que te gustó. Justo, mira, es muy amplia la respuesta a esa pregunta. Primero, sí, cuando estaba chavo pasaba eso, ¿no? Y yo en realidad, o sea, a veces ni las gracias daba. ¿Por qué? Porque sabía que estábamos fuera de la forma, desafinados, que no tocamos como tendríamos que estar tocando. Me pasó mucho cuando empecé a componer y con mis amigos, con los que estaba poniendo mi música, no le estudiaban o no le salía como yo estaba pensando que tendría que salir, etcétera, etcétera. Entonces, esos procesos es eso. Es sentarte, platicarlo y decir, oye, no nos está saliendo esto, así. Con la gente, ¿qué es lo que pasa con la gente? La percepción de lo que tú tocaste muchas veces se sale de la realidad, ¿sí? O sea, tú igual crees que tocaste muy feo, pero una vez que te escuchaste en tu grabación dices... Estuvo wow, fluimos padrísimo con él. Sí, no estuvo nada mal, etcétera, etcétera. Por eso, las grabadorcitas son la onda, ¿no? Son muy objetivas. Exactamente. Todo el tiempo estoy haciendo ese trabajo, ¿no? Escucho y veo que sí, que no. Y a partir de ahí empiezo a tratar de construir una línea que me permita decir, bueno, tengo que tocar de esto hacia adelante, ¿no? De esto hacia atrás, ¿no? La gente sale con eso. O sea, realmente siempre le transmites a la gente, ¿no? Cuando la gente llega a felicitarte es porque recibió lo que sea que haya entendido. Exacto, exactamente. Ahora, llega mucha gente que nada más llega a decirte, no, estuvo increíble y no sé qué. Sí, sí. Ajá, exacto. El bluff, ¿no? El bluff y ahí ya gracias y me doy la vuelta, ¿no? Pero aún así es un cumplido. Sí. Finalmente, tal vez no tan sincero, pero lo aceptas. Exactamente, sí. O sea, no lo rechazas. Y yo prefiero que la gente me diga, o sea, la gente que no le gustó, yo prefiero que todo el tiempo me le diga. Todo el tiempo. O sea, oye, ¿y qué no te gustó? Y entonces empezamos a platicar. Y también es delicado porque luego la gente por respeto no te lo dice. Sí, pero a mí sí me gusta que me lo digan. O sea, yo sí les digo, no, pero neta, o sea, eso es lo que no te gustó. ¿Qué te ha funcionado? Porque luego para lograr eso lleva tiempo. ¿Te refieres a cómo llegué a eso? O sea, ¿cómo llegaste a hacer que la gente te diga lo que está mal directamente? Porque luego no lo hacen y te dan vueltas y son muy diplomáticos. Ajá. Y digo, te vas a otras culturas, los alemanes o los ingleses, te sueltan la crítica directa. Sí. Pero en culturas más latinas es cómo endulzar las cosas, darles la vuelta. No, decir lo que piensas porque aparte, ¿qué va a pensar el músico artista de ti? Que eres un ignorante. Exacto. Bueno, ¿cómo aprendí a...? ¿Cómo aprendiste a que te dieran feedback del bueno? Ok, aceptando justamente mi primer mal crítica dentro del periódico. Y eso se lo agradezco a Malacara, claro. Antonio Malacara es un columnista del Reforma, del Jazz, desde hace muchos años. Te destrozó. La primera reseña, sí, o sea, no fue destrozo, pero sí me dio su punto de vista de lo que él pensaba con respecto a el primer disco del Piano and Drums. Entonces, primero yo no lo tomé a Mal. ¿Por qué? Porque justo estoy educado a que me digan lo que la otra persona considera necesario decirme. Y como mencionas, es un punto de vista. Exactamente, es un punto de vista. Y entonces sale a nivel nacional la jornada. Le dice a todos tus amigos, compren la jornada. Sí, salí en la jornada y todo, y empiezo a leerlo y habla de puntos, desde su punto de vista, que me gustó mucho lo que me dijo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí me di cuenta que, o sea, qué bueno, qué bueno que me lo dijo. ¿Por qué? Porque yo estaba pensando en algo completamente distinto con respecto a lo que yo estaba desarrollando en mi música en ese momento. Y él no, él salió con una posibilidad completamente alterna a mis pensamientos y entonces me ayudó mucho a darme cuenta. Perfecto. Y trabajé en esos puntos, trabajé en esos puntos en los cuales él hacía mención con respecto a mi forma de tocar, de interactuar con Javier, el pianista. Y increíble, bien. Y este, el último disco del Piano and Drums no se parece en nada al primero, ni tampoco la evolución del Piano and Drums. Sí es completamente distinta y yo le agradezco a Malacara el haber dicho lo que pensaba realmente de ese proyecto. Y siempre se los agradezco, o sea, hay otros amigos que consideran, por ejemplo, en ese proyecto particular es que no es un proyecto atractivo. Solo dos músicos en el escenario a veces no es tan padre y no sé qué. Bien. Es un enfoque, es un punto de vista, es una perspectiva. Exactamente. Y también lo consideras. Entonces, ¿qué es lo que yo hice con eso? Entonces, busqué cómo enriquecer ese proyecto. Busqué un iluminador que estuviera contando la historia que estamos contando a través de todo el concierto y complementó perfecto el show. Y gracias a esas palabras no se me hubiera ocurrido nunca el que tenía que pensar que el Piano and Drums en realidad puede ser un muy buen show. No nada más musical, sino visual también. Entonces, son cosas que vas ganando con la experiencia. Se llama madurez. Exactamente. Y creo que el punto clave de eso es aceptar que todos somos diferentes. Y que hay otros puntos de ver las cosas. Exactamente. Y a partir de ahí, yo respeto siempre a todo mundo que considera y me da su opinión sincera de las cosas. Porque también hay personas que sus opiniones no son tan sinceras ni tan basadas en algo. Hay muchas críticas dentro de los conciertos de jazz o de los festivales de jazz que se hacen en la ciudad. Y me encanta compartir los puntos de vista que están en contra de la generalidad. ¿Por qué? Porque también tienes que... O sea, sí, está padre que te guste lo que fuiste a escuchar, pero también escucha otra cosa. O sea, escucha el punto de vista de alguien que igual ya he escuchado más jazz que tú. Y te puede complementar a generar un mejor gusto por la música que te gusta. Entonces siempre comparto, siempre. Y nunca me... Ya no te doblan, ya no te... No, ¿por qué? Porque igual. O sea, si yo estoy de acuerdo con el punto de vista de alguien que está en desacuerdo... Pero bien, eso enriquece. Enriquecemos todos, ¿no? Y quiero hacer el comercial de Sala de Audio. Creo que en Sala de Audio, gente muy talentosa como tú, gente como Salvador Tercero, gente como Luis. Como todos los que estamos trabajando en Sala de Audio, nos permite tener esa diversidad creativa, si lo quieres llamar. Y también ese respeto de discutir las cosas, a veces ferozmente, con mucha pasión. Y discutirlas desde un punto de vista imparcial y no involucrarnos con la persona, sino con la idea. Porque a veces nos cuesta trabajo separar la persona del concepto. Es que todo lo... la primera forma de ver las cosas es que es personal. Claro. Y lo tomamos personal y entonces el ataque ya es... A veces yo le llamo que si te dan una mala noticia, lo que quieres hacer es matar al mensajero. Claro, claro. Cuando el mensajero qué culpa tiene. Exactamente. Y no es personal. Creo que de ahí está el problema, ¿no? Si tú lo consideras personal, ya fuiste. Ya valió. No es personal. Yo soy así con todo el mundo, tú eres así con todo el mundo. O sea, no es nada personal. Es simplemente tu punto de vista de que, afortunadamente o desafortunadamente, para la persona que recibe el mensaje, puede ser bueno o malo. Pero, en realidad, no es ni bueno ni malo. Es simplemente otra forma de ver las cosas. Si tú no entiendes que hay diferentes formas de ver las cosas, nos lleva a lo que pasa ahorita en la sociedad. Claro. Dicotomías, polarizaciones, etc. Exactamente. ¿Te parece si nos tomamos un mini break? Sí, perfecto. Tal vez este episodio lo partimos en dos. Quiero seguir platicando un ratito más. Bien, perfecto. Muy bien. Seguimos en el próximo episodio. Eso. Abrazo y saludos a todos. Y así es como cerramos una emisión más de Ideas al Aire. De nuevo, te invito a ser partícipe de este movimiento porque sé que juntos, compartiendo lo que sabemos y lo que hemos aprendido, haciendo esos pequeños cambios positivos todos los días, podemos crear una gran diferencia en nuestro entorno y en la gente que nos rodea. En Ideas al Aire te ofrecemos contenido valioso para crear y crecer. Sería genial si nos ayudas a compartirlo. Síguenos y participa en nuestras redes sociales, arroba Ideas al Aire en Twitter y arroba Ideas al Aire Podcast en Facebook. Si tienes posibilidad de hacerlo, regálanos un like o un retweet, o mejor aún, una valoración positiva en iTunes. Soy Tomás Lash. Gracias por acompañarnos. Siempre estoy abierto a comentarios y sugerencias. Puedes escribirme al correo hola arroba Tomás Lash punto com. Te deseo muchísimos aprendizajes, ideas, revelaciones y descubrimientos creativos. Y para terminar, te dejo con uno de los secretos creativos de Ideas al Aire. Una mente expandida por nuevas ideas jamás regresa a su dimensión original. Hasta pronto y que las ideas te acompañen.